Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy encantado, estar así al Sira, estar ahí. Yo me había compromiso a venir, y así estoy, y aquí estoy. Pero no solamente por un compromiso personal, sino por un compromiso empresarial, un compromiso industrial, que es el que tiene el gobierno de la Generalitat Valenciana con la creación de riqueza, con la creación de empleo. Mire, los empleos los crean las empresas, y es el gobierno el que tiene que ayudar y favorecer, con menos papeleo, con menos burocracia, con menos impuestos, con una regulación adecuada, no llamando desaprehensivos a los empresarios, de paso, no señalándoles con el dedo, de paso, y estimulando y no ahogando la creación de riqueza. Cuando alguien se juega su patrimonio, cuando alguien se juega su propia capacidad, cuando alguien levanta la presiona, cuando alguien es capaz de generar empleo, lo que tenemos que hacer con gobiernos es no molestar, ayudar y a impulsar. Y yo con mi presencia hoy quiero que sea algo más que simbólica, quiero que signifique un apoyo real del Consejo de la Generalitat Valenciana. Estamos bajando los impuestos, estamos mejorando la regulación, estamos eliminando burocracia, estamos reivindicando las infraestructuras que merece la comunidad valenciana, algunas importantes, especialmente en esta comarca, como la conexión con la autopista, que es algo sobre lo que vamos a meter ya en la quinta marcha, y sobre lo que nos tenemos que poner todas las administraciones, porque sin infraestructuras tampoco hay futuro. Y por lo tanto estamos en un momento en el que yo no puedo fallarle a las empresas empresariales de Akira, que son una referencia, que tienen ejemplos más que de sobra, podían haber dado 25 premios como este porque hay ejemplos extraordinarios aquí, y vuelvo a Akira, de nuevo, hace poco estuve en Grefusa, también referenciando nuestras grandes empresas, y yo creo que es importante que tengamos referencia. Necesitamos empleo, necesitamos empleo estable, y quien nos lo da, sin ningún género de dudas, hay que decirlo ya, sin prejuicio, y sin ningún tipo de complejo. Son nuestras empresas, son nuestras industrias, son nuestras pymes, y por eso les quiero apoyar. Y unos premios, a més, amb moltísima solera, porque tienen 17 ediciones, 17 años repartiendo premios, imagina que esto es un orgullo, tanto para el pueblo del Sira, para la comarca, hasta para la Generalitat Valenciana, ¿no? Sí, estos premios no son premios cualquiera. Me dicen, yo no lo sabía, que es la primera vez que viene un presidente de la Generalitat. A estos premios, en fin, yo no lo hago por cumplir ningún récord, yo lo hago por un compromiso de verdad. Y son unos premios con soledad, unos premios que son una referencia. Oiga, las cosas que duran son por algo. Yo estoy cambiando las cosas todos los días, está bien, como si quiere innovar, pero que sea para mejorar. Estos premios están consolidados, son una referencia, es un orgullo. Recibir premios que no los da el presidente de la Generalitat. Son unos premios que los dan los empresarios a los propios empresarios. Por tanto, eso significa que están acreditados. Por tanto, eso significa que no hay fallo de un jurado, sino que hay acierto de un jurado, porque entre los propios empresarios son capaces de reconocerse a sí mismos los que están siendo vanguardia y referencia. Esta comarca es fundamental para nosotros, esta comarca valencianía pura, y por tanto es movimiento, es actividad, y a eso hay que acogerlo con una sonrisa, y no señalando con el dedo. Esos tiempos han acabado. I anem a repartir uns premios, a si enalcerà algunes empreses en concret, ¿qué li diría a vosaltres als premiats? O qué li dirá después de la gala? Que tienen un consell de la Generalitat que están buscándoles. Que tienen un consell de la Generalitat que van a usar por ellos. Y que el objetivo de todos, de los empresarios y del nuestro, es el empleo. Es el empleo. Y las empresas no son solo los socios. Las empresas, en un concepto moderno, que es el que ya toca hoy, es el conjunto de los socios de la empresa y de las trabajadoras y de los trabajadores. Todos juntos, vamos juntos. Y ya está bien de separar a trabajadores y empresarios. Vamos todos a una. I parlem del CIRA. És un punt neurálgic en el teixit empresarial, no sé si de la província de València, de la comunitat valenciana, pero vull que parli bé del CIRA. Mira, a mí me gustaría que muchas, muchas zonas aprendieran de la CIRA, de esa tradición industrial, de esa tradición empresarial, de esa raigambre, de esa capacidad de mover, de levantar la presiana, de ponerse en marcha. Es un ejemplo, el carácter de la CIRA. Ya ha atravesado momentos buenos y en momentos no tan buenos, pero siempre ha vuelto a ponerse en marcha. Es un carácter muy valenciano y en el corazón de la Ribera, en el corazón de la provincia de Valencia, necesitamos mantener esos referentes. Son de siempre, es un carácter de siempre, y es un carácter que tienen que recusar. Y hay más de nada. Gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Vamos dentro.